¿Hasta dónde llegan los tentáculos del Niño Verde y qué cargos de elección tienen el riesgo perder? Bueno, yo quisiera hacer una génesis de lo que significa el Partido Verde, ¿no? Partido Verde, Partido Verde Ecologista, así fue como inicialmente nace, nace con el papá de Jorge Emilio González Martínez, una persona muy cercana a Carlos Salinas de Gortari, que precisamente nace con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, este partido, un partido que se empezó a vender mucho muy bien porque fue precisamente en la génesis del cambio ambiental, cuando nace el famoso niño que después se convierte en niña, y pues todos los calores y los asuntos glaciares, en fin, eso significó un éxito muy grande para el partido porque la gente empezaba a voltear a ver los problemas ambientales, empezaba a darse cuenta que regiones donde había mucho frío comúnmente, en ciertas épocas, ya no había temporadas de frío ni de calor, sino que en cualquier momento podía ser frío o sea calor. Y lo pongo como un preámbulo porque sí es importante analizar a fondo qué es el Partido Verde. El Partido Verde deja de ser el Partido Verde Ecologista precisamente porque la ONU y otras asociaciones internacionales denuncian que no es un partido ecologista como tal, sino que era un partido político con un nombre que se hacía ostentar como ecologista. Y entonces le exigen que se quite lo ecologista. Y la propia autoridad electoral da causa al respecto, además de que los obligan a crear estatutos democráticos de acuerdo a la constitución de nuestro país, que no los tenía cuando era Partido Verde Ecologista de México. Entonces toda esta génesis te hace ver cómo se crea un partido que tenía desde un principio una visión eminentemente empresarial. ¿Qué se hizo el tío de Jorge Emilio González Martínez? Eso es algo que nadie se pregunta, ¿no? El famoso creador de la CIMI, de las farmacias CIMI. ¿Y qué tantos tentáculos logró tener este tío en Sudamérica? Bolivia, Brasil, Colombia, en fin. Bueno, hay que analizar muy a fondo estos aspectos porque tienen mucho que ver con la gran fortaleza que tiene Jorge Emilio González Martínez, quien hereda al papá, que creo que ya falleció, quien hereda del papá el partido. ¿Por qué? Por su juventud, por su dinamismo, porque tenía una imagen que, y tiene hasta la fecha, me refiero a imagen nada más, ¿no? Como tal. Que vende bien, que atrae a los jóvenes, a las jovencitas, y que con el paso del tiempo lograron despertar a una juventud que el priismo tradicional mantenía relegada. El priismo en aquel entonces no consideraba a la juventud. Entonces, viene una ola de un régimen político nuevo que encabeza el Partido Verde, que encabeza Jorge Emilio González Martínez, y que le reditúa mucho al PRI. Le reditúa en lo local, en Quintana Roo, con Félix González, y obviamente después con Roberto Borja, y le reditúa a nivel nacional al PRI, pues con Ernesto Cedillo, después incluso con el PAN, con Vicente Fox, que es el que le quita el poder a nivel nacional al PRI, y que tuvo mucho que ver la fortaleza de imagen y de los jóvenes que arrasaron en la campaña de Vicente Fox. Esto es muy importante considerarlo, porque de ahí se desprende todo lo demás. ¿Qué sucede con el Niño Verde? Que de pronto se empieza a desbordar una gran ambición, empieza a generar, como bien decía mi hermano Jorge Rodríguez, a crecer nuevos cuadros políticos jóvenes, pero sin una formación política. Y entonces es el creador o el fundador de una clase política nacional que convierte al político tradicional con formación, con criterio, con cierta sensibilidad social, en gerentes, en gerentes empresariales, que es lo que hemos tenido en Quintana Roo desde hace más de 10 años. Gerentes empresariales que sirven al Niño Verde y que pueden aparecer de pronto como perillistas, de pronto pueden aparecer como perredistas, de pronto pueden aparecer como gente de Morena. Y el caso más concreto es el de Mara Lezama. Mara Lezama, aunque de alguna forma no llega con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, realmente quien la impulsa y quien la mantiene ahorita como candidata nuevamente es Jorge Emilio González Martínez del Niño Verde. O sea, Mara Lezama es candidata del Niño Verde, no es candidata de Andrés Manuel López Obrador. Fue candidata de Andrés Manuel porque estaba convencido de Andrés Manuel de que era una persona honesta, de que era una persona trabajadora, de que era una persona que iba realmente a hacer algo por Cancún, por Benito Juárez, en el 2018. Y Andrés Manuel estaba muy convencido, tan convencido que en una de las mañaneras lo reiteró. Mara es una persona honesta. Pero con el paso del tiempo y con las investigaciones que hicieron el propio Marcelo Ebrard y el propio Santiago Nieto y el propio Alfonso Durazo y Gers Manero, Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que Mara Lezama no era realmente la persona honesta que él consideraba. Y entonces, que le servía al Niño Verde. Por el pacto que tiene Andrés Manuel con el Partido Verde, con el Niño Verde, es que Mara Lezama se queda en Benito Juárez como la candidata a la reelección de esta mega alianza, que pues bueno, sabemos perfectamente que se da porque pues está compitiendo con otra mega alianza. Se da por esas circunstancias. Y de pronto se da cuenta que solidaridad también es un puntal importante. Un puntal importante que no puede soltar. Y que más bien que tiene que conquistar. Porque con Laura Bernstein no tenía una mínima relación. Era una relación escueta por medio de segundos o terceros. Hoy por hoy está directo. Le vende la candidatura a Laura Bernstein y Laura Bernstein es candidata al Niño Verde ahora. Y se la vende a Juan Carrillo. Y se la vende a Laura Fernández que le sirvió en Puerto Morelos. Entonces, ¿en qué está metido el Niño Verde? Está metido en un embrollo entre sus quereres, sus negocios. Y ha perdido de vista la verdadera visión electoral. Es decir, a mi juicio, creo que tiene el riesgo de perder las más importantes posiciones que ha logrado conquistar. Y una más importante que quería conquistar, que es la gobernatura de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque ya hay una élite muy fuerte en la que él no pertenece, porque él no es quintanarroense y que no lo van a dejar pasar.